Supuestamente dos días sin bancos, hoy y mañana. Supuestamente no, 48 horas de paro llevan... Yo digo supuestamente por si se soluciona el conflicto, cosa que sería bastante raro. En realidad yo ayer hablaba con referentes de la asociación bancaria preguntándoles si había chance de... en realidad ayer lo preguntaba, ¿no? De un llamado a conciliación obligatoria, me dijeron que ya habían pasado a esa instancia y que de todas maneras lo que esperaban era una reunión que el Ministerio de Trabajo convocara una reunión para el jueves. Lo que dicen ellos es, esto se trata de voluntad política. En Capital Federal, las cámaras, el gremio y la parte ejecutiva están en cuatro manzanas. Si hay decisión de que es de llamar a una reunión, de arreglar, lo pueden hacer inmediatamente. Y también yo lo contaba ayer al mediodía, cuál es la impresión de los bancarios. Obviamente esta es la versión de ellos. Lo que dicen es, nosotros tenemos patrones con dinero que pueden pagar lo que nosotros estamos reclamando. Lo que sucede es que pisan nuestra paritaria. Esta también es una decisión política. ¿Por qué? Porque hay gremios que todavía no han arreglado. Y que una vez que los bancarios arreglen, van a pedir o van a pretender... Acercarse los más... Sí, similar incremento que el que logren los bancarios. Y al gobierno no le conviene cerrar una paritaria alta, cerrar paritarias altas, porque es una variable que hace subir la inflación. Rebotan el resto. Exactamente. Los insalariados entienden que eso afecta también a la inflación. Exactamente. ¿Por qué no pasó acá? Porque Ampro, te acordás que firmó 15... Ampro, profesionales de la salud, firmaron aumentos salariales por mes. Y los otros gremios a nivel local no lo pudieron lograr. Bueno, en realidad... Una ventaja de los profesionales de la salud. Claro, eso tiene que ver con la... Era una de las propuestas en un momento cuando estaban las paritarias con educación, por ejemplo. El único que logró sacarle eso al gobernador Alfredo Correjo. El resto de los gremios no pudo. Las paritarias es en tres veces el 15,7 ofrecido por el Ejecutivo local. Y bueno, lo que le ofrece justamente a los bancarios es el 15% en tres cuotas. No están de acuerdo, como tampoco están de acuerdo, a que les disminuyan ítems que hoy cobran. Entonces, así está la cosa, ¿no? Sin solución. Entretanto, ¿qué le decimos a la gente? Bueno, ya saben, ANSES adelantó pagos de jubilados, de asignación universal por hijo y de otros programas sociales. O sea que pueden ir al cajero y retirar el dinero. ¿Qué va a pasar? Hoy, tal vez vayan a los cajeros, no tengan inconvenientes y consigan efectivo. Quizás mañana ya empiecen los problemas en ese sentido.